¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Spider-Man 2. El día de hoy continuamos justamente en donde lo dejamos en el episodio anterior, que justo ocurrieron cosas bastante interesantes, como podrán estar viendo justo en este momento. Sí, miren nada más cómo luzco. ¿Qué tal me veo? ¿Épico o no? Bueno, si te perdiste el capítulo anterior, ya sabes qué hacer. Entra al canal y no te pierdas nada de Spider-Man 2. Y como siempre, no se olviden de apoyar fuertemente con su like y su comentario para más episodios de Spider-Man 2. Pero bueno, vámonos avanzando hacia la siguiente misión. ¿Hay algo que quiero revisar? ¿Qué es? Ver si me puedo cambiar de traje. Sí, mira. Oye, pues al final puedo cambiar el canon de la historia porque me puedo cambiar de traje. Ahí ya está. Ahora sí. Matar, matar y más matar. No, es que de pronto se pone el ojo en la... Se pone el ojo en la... En un capítulo les dije que estaba raro y... Y de repente empezara a sonar más fuerte de lo normal en el croco. Orita, justamente ahí me estaba... ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que estoy hablando! ¡Que estoy hablando en mi video, chihuahuas! ¡Vean que... Te la ganaste, papá. Te la ganaste. No sé ni quién eres, pero también te la ganaste. Todos pagan por igual. Justos por pecadores. Ándenles. Ahora, ¿cómo pagamos eso? Con guagua, ¿no? ¿Qué hacían aquí? ¡Si se puede, Peter! ¡Es el traje de... No, no se va a poder si traes el simbionte... Ah, ¿qué es esto? Déjenme ver... Déjenme averiguar qué es esto. ¿Vodka de Borgo Grado? Parece que es para alguna fiesta. ¡Turo, ruro, ruro, ruro! ¡Puro vodka! Fue una grosería de Craven no haberme invitado. Pero eso nunca me ha detenido. La grosería, grosera, grosera. De Craven lo voy a matar. ¡La, la, 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 la! Bueno, no, 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 no lo voy a matar. No lo voy a matar. Pero sí voy a... ¿Enseñarle? Un poquito de modales. ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a enseñarle un poquito de modales? Porque son personas... Que al parecer... Son de esos a los que mamá Coco nunca les dio sus nalgadas. ¿Tienen permiso de la ciudad para esta fogata? ¡Qué hubo, qué hubo! ¿Si les dio permiso el ayuntamiento o no? Si les dieron permiso... ¡El ayuntamiento! ¡El ayuntamiento! ¡Escrabino! ¡Escrabino! ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡Escrabino! ¿Tienen permiso del escrabino? ¿O no tienen permiso del escrabino? ¡Anda! ¡Y tú, perrito! ¡Y tú, amiga! ¡Perdóname! ¿A quién me falta? ¡Ah, sí me pegó! ¡No, perrito! ¡Perdóname, perrito! ¡Perdóname! ¡Pribérame! ¡Y si no quiero, qué vas a hacer al respecto! ¡A ver! ¡Híjole! ¡Ja, ja! ¡Ándele! ¡No, pero! Y perrito ¡Los fogatas menos! ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? ¡Escrabino! ¡Abrir! ¡Abrir! ¡Todo el poder del simbionte! ¿Van a enviar más productos lujosos de Volgogrado para este... evento? Estos cargamentos tienen que llegar aquí cerca. No hay aeródromos aquí. Pero quizás el muelle. Quizás haya algo allí que me lleve hasta Craven. ¿Por qué están trayendo vodka de dudosa procedencia? ¿Qué tratan de hacerle a la ciudad? A ver. ¿Qué es lo que están intentando y no lo sé? Pero... Se ve muy sospechoso. Eso sí. Extremadamente sospechoso. ¡No quiero pedirlo de nuevo! ¡Ah! ¡Le pateó las bolas! ¡No! ¡Eso es todo! ¿Dónde está el resto del cargamento? ¡Por favor! Él necesita mi ayuda. ¡Dejen de patearlo en las bolas! Ahorita les voy a enseñar lo que se siente. Todo es divertido hasta que eres tú al que patean en las bolas. Van a ver. Les voy a dar una lección. Muchos cazadores para algo de vodka. Puede volverse más doloroso de ser necesario. Todo es diversión hasta que eres tú al que se la pasan pateándolo en las bolas. Y yo me voy a dar la lección de su vida. ¡Por favor! ¿Por qué Kraven hace todo esto ahora? No tiene sentido. ¿Puedo llamarme atención? Celebra porque... Porque encontró por fin a una presa digna. Y esa presa digna, adivinen quién es. ¿Adivinen ustedes? Hace un momento cazaba a supervillanos. ¿Y ahora tiene visitas? Adivinen ustedes quién es la presa digna. Sí. ¿Quién va a ser? Obviamente el hombre aguacate. Harry debe haberlo dañado en el zoológico. El hombre chapopote. Obviamente el hombre chapopote es... ¿Podré tumbar esto? No, no se puede tumbar, ¿verdad? Si lo pudiera tumbar sería increíble. Me cae en la cabeza y se muere. Se noquea. ¿Soy el hombre araña? ¿Cómo soy el hombre araña? Yo no mato. Yo no mato. Ya, estos ya me los reviento así, ¿no? ¡Dale! ¡Se nos quedan todos! ¡Les gusta que llegue Spider y los noqueen! ¿Qué estás pegando? Y te estás pasando de lonza, de lanza. Toma, yo puedo llevarle el cargamento a tu jefe. ¡Ándale tú! Se ve grandote y poderoso. Ya llegaron otros. No pasa nada. Lo tengo todo medido. Todo medido, todo medido. Vamos acá. Este para arriba. Este para acá. Híjole. Vamos a darle a este. ¡Ándale! Todo es diversión hasta que a ti te lanzan las balas. No jueguen con pistolas, muchachos. Yo sé que esto es América. Yo sé que esto es Estados Unidos. Pero no. Vamos. No siempre a donde fueres tienes que hacer lo que quieres. ¿Vale? No siempre. A veces sí. Lo dejaron muy mal. ¿Qué pasó, hijo? Te partieron las pelotas. Déjame ayudarte. Hospital, por favor. Hay uno cerca. Spider-Man, cuélgate, por Dios. Todo saldrá bien. Pensé que me iban a matar. ¿Qué querían? Desapareció un cargamento de camino aquí. Pensaron que yo lo había robado. ¿Cargamento de? ¿Cargamento de? ¡Cargamento de! Bueno, de boca, ¿no? Ahora, ¿dónde está el punto de entrega? 7, 1, 8. ¿Cómo le estará yendo a Harry sin el traje? Ah, que ya se acabó el cinemate. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. ¿Qué sucede? Craven, o Kravinov, está organizando una fiesta en Kent 718. Pensé en pasar a saludar. Parece un club social. ¡Espera! ¡Ya casi llego! Chihuahuas. ¿Por qué le colgaste así de feo? No seas así, Peter. ¿Qué pasó? ¿Qué no eran amiguis? Ah, pues ya llegué. Parece una noche ajetreada. Ojalá nuestro VIP esté aquí. Están más alterados que de costumbre. Mantén la cabeza abajo. ¿Cómo te vas a colar? Por la entrada de la cocina. Deberías cambiarte de ropa. El look clásico de Peter Parker no bastará. Qué pena que mi smoking está en latinto. No me fingas que el traje se va a poner... ¡Wow! ¡Cielos! Soy una espía. Un spider espía. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Olvidaste mencionar que el traje se convierte en smoking? Ah, a mí nunca me pasó. Oye. Oye tú. Ven aquí. Voy, voy, voy. Al guardaespaldas del señor Kravinov. ¿A su guardaespaldas? ¡A Dima! ¡Rápido! Pues, parece que tu turno ya comenzó. Sí. Te dejaré trabajar. Debería encontrar a Dima. Pedida. Primero hay que averiguar quién carambas es Dima. ¿Sale una orden de filete miñón con caviar y langosta? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió un filete miñón con langosta? A la moda. A la moda. ¿Virotín? Me veo muy bien. ¿Alguien pidió virotín? Y me siento muy bien. ¿Langosta? ¿Langosta? ¿Quién pidió langosta? Eso solo fue una vez... ¿Caviar? ¿Caviar? ¿Testículos de toro? ¿Quién pidió? ¿Quién pidió? ¿Alguien pidió? Con permiso. Con permiso. Con permiso. Interesante elección. ¡Avanza! No te romperé los huesos. ¿Langosta? ¿Langosta? ¿Quién pidió langosta? ¿Quién pidió langosta? ¿Traigo caviar? Un tardo tranquilizante de 300 años nunca funcionará. Estás muy seguro, ¿verdad? Muéstrame. También le mostraré a él. ¿Sí? Acábalo. Déjalo retorcerse. El veneno es antiguo y ni siquiera sabes usar esa cosa. Un cazador verdadero se adapta. No, no te ríes, no te ríes. Es serio. Es serio. Dulces sueños, amigo. Esos cazadores estaban locos. No puedo creer que el traje me escuchara. Ojalá mi traje tuviera una interfaz neuronal como esta. Podría trabajar con Harry, hacer mi papel de héroe y tomarme unas vacaciones al mismo tiempo. Viste que tenía un polmico colgado. Hola, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Quizá ese junto al podio sea el Maitre. ¿Testículos de toro? ¿Quién pidió? ¿Llegó alguno de los portadores de escudo? Ah, sí. Está en la otra sala, junto al fuego. El señor Kravinov se unirá a nosotros esta noche. Tenemos algunos... Es verdad. Diablos. Kraven no está aquí. ¿Portador de escudo? A mí me parece un buen respaldas. ¿Quién es? ¿Demonio? ¿De... ¿De mí? ¿De cómo? ¿Demonio? ¿Quién es? Hola, sí, con permiso. Yo traigo testículos de toro. ¿Quién pidió? ¿Testículos de toro con langosta? ¿Alguien? ¿Alguien? Ese grandote. ¿Se ve importante? Voy para allá. Hola, señor testículo. Su comida, señor. ¿Qué rayos es esto? Me dijeron que le entregara esto al guardaespaldas personal del señor Kravinov. ¿Y qué te hace pensar que soy yo? Bueno, es... ¿Enorme? Dima tiene mucha hambre. Deberías irte. Qué gracioso. Estaba por... Hacer eso. La cajetíe. ¡Ay, Dios! Miraba hacia esa habitación de arriba. Puedo hallar el elevador. Si ese es el portador de escudo, ¿qué tan grande es Dima? Es aterrador. Ya no quiero llevarle conmigo. Deja el plato y ven. ¡Abran paso! Lo siento. No lo sientas. ¡Muévete! ¡Abran paso! No, ya están cajeteándola. Esto... Es un lío. Si no está todo perfecto, estamos fritos. Aquí voy. ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No! ¿Por qué estabas parado justo frente a la puerta? ¡Dije que esperaras! ¡No, no lo hiciste! No ocupaba de mis asesores. ¡Vamos! ¡Ambos! ¡Cállense! ¡Levanten todo y apresúrense! Ya provocó un caos ahí. Eso los van a matar. Si encuentro a Dima, encontraré a Kraven y a su extraño suero de lagarto. Fácil. Bueno, yo no tengo los testículos de toro, así que solo me queda llegar y listo. Preguntarle la hora. ¿Tú no eres... Dima? ¡Rayos! Sí, ese es Dima. Bueno, eso explica el menú secreto. A alguien le hace falta comer. ¿Un tigre? Eso es... nuevo. Bueno, vamos a darle a Dima algo de comer que no tenga sabor arácnido. Esa carne cruda debe de estar por aquí. Aquí estamos. Y... ¿Cómo piensas que...? Quizás algo en ese estudio me ayude a encontrar a Kraven. Pero primero... Debo ponerme el delantal. Así. Usa... A ver, ahí está. Mantengo y disparo una línea de telaraña. Ok, vale. Esto va a ser así. Tengo un cazador de abajo. Voy a... Distraer a este, ¿no? Luego... Me llevo a la cara. Eso es. El plato ideal para un tigre guardaespaldas ruso. Así es como se hace esto, amigos. Y luego... Quizás tenga que hacerle algunos pequeños ajustes a su comida. ¿Dónde está ese cazador? Ah, el Venenovski. ¡Claro! El Venenovski. Muy interesante, Opski. Hay muchos cuerpos junto a ese cazador durmiente. Este me lo puedo llevar así. Colgadito. Venga. Y... Robar dardo. ¡Shh! Nuestro secreto. Hora de dormir para Dima. Hora de usnear para Peter. Si esto no funciona, solo queda otra cosa en el menú. Yo... Hola, Dima. He vuelto. Con un bocadillo para ti. ¡Sí! Una delicia del chef Spidey. ¡Muah! Creo que Kraiven es muy bueno para su propia fiesta. Debería echar un vistazo por si dejó el suero de lagarto en algún lado. Suerito. No veo el suero de lagarto de Kraiven aquí. ¿Pero qué son estas... Pociones? Me pregunto si es por esto que es tan fuerte. ¿Puede ser? ¿Bebe sangre de algo, tal vez? ¿Será que bebe sangre de cosas? Debe haberse ido hace poco. ¿Kraiven estaba rezando? Qué curioso. ¿No parece ser religios? No sabía que la cacería podía ser tan existencial. La filosofía de la cacería. A ver, vamos para acá arriba. Parece que hay otra cosa. Antes de que despierta el tiguecito. Pastillas. Nada de suero. Estas medicinas son para una quimioterapia de cáncer avanzado. ¿Esto también es de Kraiven? Ah, Kada'i. ¿Un cajón? ¿Y esto? ¿La capilla se preparó? Santa Sofía está a un par de cuadras de aquí. Kraiven debe estar ahí con el suero. Hora de movernos. Una ventana, mi Peter. Una ventana. ¿Me dices que las ventanas no se abren en serio? Eh, tiguecito. Así que Kraiven tiene un tigre de mascota. Tiene sentido. Híjole. Tima. Ya me vio. No. No es lo que parece. Manténlo con vida. ¿Tanto sigilo para esto? ¿En serio? No me vengan. Por favor. Veamos en realidad qué puedes hacer. ¿Y esto qué es? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Harry no me dijo que se sentía así. Ah, que doy puñetazos con todo el poder de la ley. Wow. ¿Cuánto durará esto? Me pregunto yo. ¿Y esto qué significa? ¿El pico de simbiote patrón? Ajá. Ok, se me acaba. Se me acaba, se me acaba. Se me acaba. Me siento muy fuerte. Ay, perrito. ¿Cómo detesto a estos perritos de verdad? Porque me desaclaran los superpoderes. Por eso los detesto. Pero nada que no se arregle. ¿Qué dijeron? Ya tengo el Spider-Man, ¿no? Pues no. Ahora soy un hombre ejército. No soy tan fácil. No soy tan... A ver, Spider-Man, la verdad. ¿Para qué te haces, Peter? Siempre fuiste un hombre ejército. No es como que no te hayas reventado a 400 enemigos antes. Podría acostumbrarme a esto. ¿Vamos para acá? ¡Sáquelo de eso! ¡No quiero! ¡Pero esta fiesta se va a caer! ¡Opa! ¿Cómo te caigo ahora? Bien. ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Uf! ¡Uf! ¡Pero bueno! ¿De dónde salen tantos? ¡Cantando posición! ¡Ojos abiertos! ¡Muchos! ¡Híjole! ¡Un grandote! ¡Un grandote! ¡Un grandote! Ese ya le di como tres meses, pero se habían muerto. ¡Uy! ¡Oh! ¿Quién sabe quién carambas me agarró? Primero los de arriba. Es que estos son... Es que estos de aquí... ¡Arriba! ¡Son payasos, eh! ¡Son payasos estos! ¡Mira que allá hay otro! Ya me lo reventé. Ahora sí vamos para acá. ¡Súbete, Spidey! ¡Ah, me lleva a la fregada! ¡Me vueles libre! ¡Atención! ¡Híjole! ¡Y adiós! ¡No, que es uno de bien sereno! Van a venir más, ¿no? ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Uy! ¡Qué cerca! Debo llegar rápido a la capilla. ¡No! Fue divertido. ¿Y mi sentido ahora? ¡No! ¡No! ¡Ese no fui yo! Deberías ponerte hielo. ¿Qué? Oye, Pete, ¿tuviste suerte? Aún nada de Craven, pero creo que sé dónde está. ¿Qué tal el traje? Extraño. Parece que me conoce. No te preocupes, amigo. Me haré cargo de todo, lo prometo. Algo no anda muy bien aquí, ¿eh? Qué tranquilo. Qué agusticidad. Bien, volvieron a Estelarañas ¡Eres tú! Sabía que habíamos tenido un flechazo antes ¡Lo sabía! Es el... Es el... El que yo creía que era el guarda... ¡Fuando! Este nos esquiva Estos pendientes Verás, últimamente tu jefe No se ha portado bien ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo todo mal Esta es mi ciudad No su selva Mató al Scorpion Liberó al Izar Y me apuñaló bastante feo Quisiera hablar con él Especialmente sobre eso último ¡Eso te dolió, araña! ¡No! Sí me alcanzó a dar el golpe Muy tarde Muy tarde Me puse a quererle hacer parry Primero lo quise golpear Y me pegó demasiadas veces Pero bueno Me encantaría conocerte mejor Pero tengo puntos pendientes Nada que lanzarle unas cositas No se ilusionen ¿Tal vez con esto también se puede? Con esto también se puede Verás, últimamente tu jefe No se ha portado bien Ay, ese estuvo pésimo Esta es mi ciudad No su selva Mató a Scorpion Liberó al Izar Y me apuñaló bastante feo No se ha portado bien Quisiera hablar con él Especialmente sobre eso último Aquí no sale Aquí no sale Más de estos tipos Ya, de aquí no salió ¿Qué pasa? Por supuesto que no, Miguel De aquí no sales Nunca jamás en la vida ¿Eso es todo? Verde ¿Saben cómo bajarme? Acabemos esto Cuidadito, cuidadito Porque se ponen Bravos y Me pueden bajar Mucha venta En el nuevo camino Me descuento ¿Y ahora? ¿Qué es eso? Un coche Un coche Vienen más Vienen más Pero nada que ¡Un levantón! ¡No solucionen! Como me gusta Ser el hombre araña Señor No me gusta Ser Peter Parker Ser el hombre araña Me encanta Toma ¿Qué pensaste? Que porque está lloviendo Soy más débil ¡No! Yo sé que parezco Chapopote Pero no El hombre petróleo Ese soy yo Las aventuras Del hombre petróleo Petróleo man Petróleo man Sus poderes Sorprenderá Petróleo man Petróleo man Ah caray ¿Era para el otro lado? Bueno O sea Si estábamos bien ahí Por eso digo yo Aquí es donde estábamos bien Craven ¿Estás aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vine a recoger Un pedido de suero Para el Dr. Connors Me casaste Esto es bueno Veamos Si tienes la fuerza Para terminar Lo que comenzaste Veo un hombre Pero siento a una bestia ¿Por qué no la liberas? Solo vine a salvar A mi amigo Terminaremos esto luego Mi cacería final Tiene un rastreador No Peter Tiene un rastreador Esa cosa ¿Ya te diste cuenta? Harry MJ Tengo el suero Estoy volviendo a Emily May ¿Cómo te fue? Muy bien Las cosas se pusieron un poco Intensas con Craven De alguna forma es más fuerte De lo que parece Si puedes creerlo Oye Lo importante es que estás bien Y que tienes el suero Lo hiciste genial amigo Prepararé el equipo ¿Qué pasa? ¿Cómo te fue de verdad? Eso fue totalmente No quería preocupar a Harry Ahora Craven Sabe que el traje Falla cuando está cerca De ciertas frecuencias ¿Qué tan grave es la falla? No es agradable Pero puedo manejarlo Me da gusto que estés bien Pero cuídate allá afuera ¿Me dejarás saber Cómo van las cosas En el laboratorio? Por supuesto Hablamos luego Ya veremos Ya veremos Ya veremos Si te digo o no te digo Porque soy Peter Parker Y me pongo loco Por las campanas ¿Aún lo tienes? Veamos qué puede hacer esta cosa Bien Superpuse el suero Con una muestra vieja De la sangre de Connors Si destruyes los átomos Que bloquean los receptores De lagarto Podremos hacer un antídoto Y daremos en el blanco Justo en el centro En el mismísimo centro Yo puedo hacerlo ¿Qué tal te está funcionando El traje? Bien Genial Incluso solo Lleva un tiempo A acostumbrarse Sí Voy a ponerlo a prueba Cuando todo esto termine Ya falta poco Y luego aquí No puedo romper este verde Si rompo este Creo que ya la regué Amigos No, no es cierto A ver No, sí Sí Porque No No, no, no No la he regado No la he regado Solo tengo que romper este Vale Eso es Ah, ya está Yuppie Espera Yuppie ¿Esa estructura Te parece estable? Eh No sé Sí, ¿no? Si pudiéramos enviar Algunos electrones ahí Lo estabilizaría Pero No tenemos un Acelerador de partículas Sería como usar Una escopeta Para cortarse el cabello Vaya corta de cabello Algo mal va a pasar aquí Sin agujeros negros Sin agujeros negros La presión hizo estallar Una sección interna mal alineada No hay forma de arreglarlo Desde afuera Oye Oye, oye, oye ¿Qué haces? El traje me protegerá ¿Cierto? Peter No sé Qué tan seguro Relájate Y sé un buen protón ¿Eh? Sé positivo ¿Cómo es el interior De un acelerador De partículas? Increíble Debes meterte allí Cuando recuperes el traje Ah, sí Es lo primero que haré ¿Y qué va a pasar Cuando lo vuelva a alinear? Si no hay otros problemas De presión Nada Puede salir Esto es un trabajo Para el hombre chapocote Harry Se está encendiendo Pero el rayo es errático Usa los imanes para estabilizarlo ¿Cómo? Solo busca el punto Los aceleradores de partículas No tienen puntos óptimos Ahí está bien Ya casi Hay otro conjunto de imanes adelante Si no puedes estabilizar el rayo Destruirá el suero Lo tengo No dañes mis tarjetas De la biblioteca Hombre chapocote No toques el rayo No toques el rayo Siguiente Lo hiciste, Pete Estamos fuera de peligro Sal de ahí ¿Qué es eso? Debe ser una descarga estática Significa que el acelerador funciona Le diste justo al blanco Ay, diotito Ay, diotito tanto Ay, diotito tanto ¿Vamos a morir? ¿Vamos a morir? Dime la verdad Harry, ¿me voy a morir? Harry, dime la verdad Me voy a morir No, no me morí Ah, qué bueno ¿Funciona? Antídoto de Lizard Aquí vamos Así que el traje Tiene oídos sensibles Aparentemente ¿Qué pasó? Más descargas estáticas El acelerador sigue funcionando El antídoto está bien Fuego Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tú toma ese lado Yo tomaré este ¡Listo! ¿Y cómo se supone que lo apague? Eso me siente Dale, ¿con eso? Y luego Bien, bien ¿Qué? Las descargas estáticas Deben haber quemado Los sensores antiincendios Intentaré activarlos manualmente ¿El antídoto se sigue haciendo? Debería Pero si el fuego daña el acelerador Lo perderemos ¡Evita que se propague! ¡Hermoso! Gracias, leyes de la termodinámica ¡No! ¡Verde! Todo está bien aquí abajo Solo tengo que ayudar arriba ¡Chin! Otro incendio menos ¿Cómo vas, Carrie? Estoy ignorando todos los filtros de seguridad conocidos por el hombre ¡Y por la vida al límite! Pero estaba pensando En que siempre hay algo que sale mal con las misiones importantes ¡Hoy fue esto! Es el último ¡Funcionó! Así que lo apagarás Tomaré el antídoto Encontraré al Dr. Connor No tan rápido Son 67 pasos para apagarlo Si sacamos el antídoto antes, lo perderemos Parece que llevará un tiempo ¿Tienes hambre? Podría ir por una pizza Apágalo y consigue el antídoto Me encargaré de ellos ¿No está, Craver? Pensé que teníamos algo especial ¡No eres tu única presa! ¡Lee! ¡Dime dónde estás! ¿Podrías no hacerlo? Me gusta pelear con grupos pequeños Pensé que Craven solo iba a traer super villanos ¿Por qué están aquí? ¡Debieron haberme seguido después de robar el suero! ¡Lo siento, Harry! ¿Por qué te disculpas? No me preocupas ¿Quién es el traje? ¡Dales una paliza! Lo malo es que... ¡Objetivo en la mira! Ya saben cómo... ¡Cómo evadir mi traje! Ese es el pequeño detalle El pequeño problema Mi pequeña preocupación Pidió el asa que estuvo el auxiliar ¿Tú cómo vas? Bueno, acabo de prorrogar mis préstamos estudiantiles ¡Uy, qué emoción! Vamos ¡Atención! ¿Pajarito? Bueno, yo quería ir a un pajarito Está bien Por eso decía yo que el pajarito Pajarito Pajarito, ahora sí ¡Vamos bien! Solo quedan 30 pasos para que el activo se esté listo ¡Genial! Porque no creo que estos tipos dejen de venir ¡Tú puedes, viejo! ¿Puedo quitar el escudo? No, no puedo ¡Pero nada que no se solucione! ¡Cuántas patadas de la cola! ¡Ay, Dios! Ya, 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 ya vine ¡Eh! Yo subo y tú te bajas ¿De qué se trata esto, mijo? ¡Que no tiene la cocina para ti! ¡Eh, je, je! ¿Ahora quién se caes? Ahí quédate No molestes Los adultos están Trabajando Ándele ¿Tú qué, grandote? ¿Me invitas a la fiesta o no me invitas a la fiesta? ¿No me? ¿En serio? Eso ¿Quién me falta? ¡Verde! Sabía yo que venía un misil Sabía yo ¿Harry? ¿Harry? ¡No! Verde, tengo que salvar a Harry ¡No estés disparando misiles a donde está mi amigo, eh! Listo, ya va Casi se queda sin energía Terminaré con eso y agarraré el antídoto ¡Tú salte aquí! ¡No me puedo ir! ¡Sólo yo puedo! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Díganle a Raven Que lo atrapamos! Raven se divertirá contigo ¡Harry! ¡Sí! ¡Sí! Poderes supremos E indomables ¡Saque el power! ¡Me quieren! ¡Vengan por mí! ¡Ahora sí! ¡Esto es! ¡Mi venganza! ¡Splanky! ¡Pum! ¡Y el traje! ¡Estás bien! ¡Toma! Creo que sí ¡Toma! ¡Oye, la sala de interruptores! ¡Ahí puedo hacer los siguientes pasos! ¡Sí! ¡Me siento increíble! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Así sí! ¡Así es como se pelea Spidey! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué es?! ¡Traven tuvo suerte de no venir! ¡Uf! ¡Estoy a la vida! ¡Libérenlo! ¡Eso, Kilín! ¡Eso, Kilín! ¡Eso es todo! ¡¿En serio?! ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! ¡Disparen! ¡No! ¡Uy, qué cerca! ¡Me cayó bajito de vida de pronto! ¡No! ¡Lo pega! ¡Eh, je! ¡No se levanta! ¡No, cheñol! ¡Ahora rompo nada más por deporte! ¡Por puro pasatiempo! ¡No sabía que había osos en este bosque! ¡Bueno, antes de que vayamos al grano, tengo algo que decirte! ¡Se me acabó la miel! ¡Ah, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Está macizo, eh! ¡Para mí fue gracioso! ¡Está macizo, está macizo! ¡Pero no sabe con quién se está metiendo! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No me quiero que con el lugar! ¡Mierda! ¡Esas flechas seguro rompieron el escudo del acelerador! ¡El rayo está raspando el túnel! ¿Aún puedes apagarlo? ¿Qué hay del antídoto? ¡Sigue en curso! ¡Pero es hora de empezar a cruzar los dedos! ¡Sagro! ¡Fácil, fácil, fácil! ¿Aquí no hay problema? ¡Aquí no hay problema, amigos! ¡Aquí no hay problema, amigos! ¡Aquí no bajan, pobre! ¡Ay, sí se bajó! ¡Uno más y listo! ¡Ay, osito! ¡Ay, osito, para lo que me duraste! ¡Espectacular! ¡No, ya valió la tentación! ¡No, no, no! ¡Ah, sí! ¡Todo el lugar valió gorro! ¡Y ahí está Kraven, ¿no? ¿No hubiera esto? ¿No hubiera Kraven? Ok, entonces... ¿Cómo le vamos a hacer? ¿De a cuánto nos toca? ¡Siguen llegando! ¡Y están destruyendo a todos! ¡No, no te preocupes por eso! ¡Tienes que irte! ¡No! ¡No! Quedan un par de pasos ¡Aún podemos terminar el antídoto! ¡Y sé que podemos! ¡Por favor, Harry! ¡No me hagas esto! ¡Cazadores! ¡Es más complicado si te tengo que defender! ¡Todos ustedes debieron huir mientras podían! ¿Te gusta romper cosas? ¿Qué te parece si te rompo la cara? ¡Se me acabó la miel, mijo! ¡Se van a arrepentir! ¿Estás oyendo, Harry? ¿Cuánto falta? ¡Lo sé, lo sé! ¡Estoy en los últimos dos pasos! ¡No! ¡Harry! ¡Este lugar se está derrumbando! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡Resistirá! ¡Estoy muy cerca! ¡Harry! ¡Curry! ¡Solo dame un segundo! ¡Dios, me ha molido la idea! ¡Y ella bien violenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hary! ¿Estás herido? Estoy bien. Ambos lo estamos, pero la Fundación... ¡Eso no me importa ahora! ¿Seguro que estás bien? Sí. ¡Entra! ¡Y ve si puedes salvar algo! ¡Quiero un reporte detallado del daño! Tu papá tiene razón. La Fundación no importa. ¿Qué? ¿Ese era nuestro sueño? Todavía lo es. Pero ahora debemos concentrarnos en encontrar al Dr. Connors y en curarte. Yo me encargo. Ay, qué triste. Porque cuando alguien trata de hacer algo bueno en la vida, le pasan cosas malas. Hola, este es el número de Pete. ¿Estás? No suena mal. Deja tu mensaje. ¿Dónde rayos estás, Pete? Es torduro. Hola, Ganky. Oye, uno de los Friends interceptó una vieja transmisión de los cazadores. Supuse que querrías investigarlo. Quizá tener una pista sobre Lee. Te envió las coordenadas de origen. Te lo agradezco mucho, viejo. No hay problema. ¿Todo bien? Hailey y yo estamos un poco preocupados. ¡Estoy bien! Solo necesito que todo vuelva a la normalidad. Voy a compensarla por perderme su exposición. Bien. Espero que la pista lleve algo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Miles está bien o no está bien? Yo creo que es obvio que no está bien. Y justo cuando más necesita a Peter. Peter está ocupado. No voy a decir que Peter lo deja solo. Porque no es que lo esté dejando solo. Es que Peter está muy ocupado realmente. Haciendo cosas muy importantes. O sea, no es como que esté perdiendo de tiempo, ¿sabes? Está haciendo cosas, pero... Pero, pues, Peter ahorita no tiene cabeza para... Para escuchar los líos. ¿Ah? De Miles. Y pues es eso. Miles, sobre las piezas robadas del museo. Fui al depósito municipal y había un número telefónico viejo en el camión que te seguiste. Podría ser una pieza. ¿Puedes venir a mi oficina para ir a almorzar al parque? ¿Habrá queso en trozo? Pues ya veremos, mami. Ya veremos. Me convenciste con el queso, la verdad. Y en buenas condiciones. Con lo del queso me convenciste, mamita querida. Pero bueno. Es lo que hay. Amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado un día más. Si les gustan estos videos, no se olviden... Su like, su comentario. Sobre las piezas robadas del museo. Fui al depósito municipal y había un número telefónico viejo en el camión que perseguiste. Podría ser una pista. ¿Puedes venir a mi oficina para ir a almorzar al parque? Habrá queso en trozos. Cualquier pista sirve. Verde. Si no encontramos ese camión, el deseo deberá cerrar. Y jamás podría rechazar el queso en trozos. Es lo que yo digo. Bueno, vámonos de aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en un episodio más. Los veo en el siguiente. Nos vemos la próxima. Chao. Y recuerden que en esta vida... Jugamos como queremos. Vamos, maldito. Ah, mira. ¡Vamos! ¡Entren! ¡Uno de estos de los de Misterio! Sí, chañol. Yo sí le entro, Misterio. La verdad sí, mira. Como camino, como cholo. Así bien. Bien barrio el maldito. Ya se la saben. Carteras y celulares, jóvenes. Carteras y celulares.